Hermana de Daniel Bisoño culpó de todo a Paola Durante para salvarse. Ahora el conductor se le fue visto con otro cariñito en video. Laura Zapata casi revienta el tímpano de los mexicanos cantando el himno nacional. Al tiempo que llama a la batalla, podría ir presta. Ferca asegura que Serrat fue quien le quitó a Jorge Loza la contacta y la llama zorra. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar, amigos, queremos invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No se les olviden que todos los días estamos publicando a punto de las 11 de la noche, hora de suerte de México para que no se la pierdan. Así es, amigos, vamos comenzando de lleno con los chismesazos porque agárrense que están fuertísimos. Resulta ser que ya salió una hermana que, oye, yo ni siquiera sabía que existía, ¿eh? O sea, la verdad es que si tú me preguntas, tenía hermanas, yo te hubiera jurado que no. Y ahora ya salió y resulta ser que hasta me le habían salvado el pellejo. Una persona que yo ni había escuchado, hasta habían metido las manos al fuego por ella, amigo. ¿Cómo ves? Sí, bueno, pues ahora tuvieron invitado especial en Ventaneando. Se trató de la hermana de Daniel Bisoño. Sabíamos que tenía un hermano, que mismo Daniel invitó a trabajar TV Azteca. Y, pero hace muchos años, amigo, muchos, muchos años, muchos ayeres, había una señorita de nombre Ivette Bisoño, que es hermana de Daniel, trabajando en el programa de Paco Stanley como, pues, edecar. Bailarina. Sí, era parte de las bailarinas que hacían amigares en el show. Oye, ¿no eran como las de Laura Pico? Sí llegaste a ver las de Laura Pico, y ahí con todo el chicharrón ahí de fuera. ¿No eran de esas bailarinas o cómo eran de eso? No tan así, no tan así, pero bueno, algo así parecido. Y bueno, ella, ya sabes el tema del momento, la invitaron para que hablara de Paco Stanley, y bueno, ella se explayó. Se explayó, pero en su explicación nos da a entender que Paola, pues, fue una especie de chivo expiatorio, ¿no? Para evitar que Ivette fuera a la cárcel. Porque, bueno, resulta que Ivette reconoce haber sido íntima amiga de Paula Durante en el programa. Eran muy unidas, eran muy cercanas, se llevaban muy bien, eran las mejores amigas dentro del programa. Confirmó Ivette que Paco Stanley, bueno, pues, sí le hizo ojitos a Paula Durante. Incluso ayer platicábamos de que ya por fin Paula reconoció que sí se besupió con Paco Stanley, aunque sea por la fuerza, ¿no? Pero sí, sí reconoció que se besupió. Y bueno, Ivette señala que cuando ocurre el tema de esta cosa tan horrible que le hicieron, ya empiezan las investigaciones, empiezan las deslindades de responsabilidades, empieza toda esta lucha entre la televisora y el gobierno para ver quién era más responsable por el tema. Tú te acordarás también que aquí habíamos dicho que, bueno, pues, se buscaba en aquel momento a una güera. Y eso lo dicen en todos lados. Supuestamente, la fiscalía, bueno, en todas sus procuradurías, tenían bajo la mira a una güera. A una güera que ellos tienen que agarrar a una güera, tienen que agarrar a una güera. Y las únicas dos güeras en el programa eran Paola Durante e Ivette Bisoño. Y la Ivette Bisoño, que por cierto, o sea, hicieron parecer que la única que había estado, y hasta el momento, yo también te la creía que hasta el único momento, era la Paola, la única güera, ¿no? Ahí que estaba ahí presente. Que fue la que se llevaron. La que se llevaron. Y la que pagó, porque también se la llevaron un tiempo ahí tras las rejas, también a la Paola. El gobierno quería una buena, o sea, quería darle a la gente lo que pedía un culpable. Y entonces, en Teba Azteca dijeron, no, no, pues, que se llevan a Paola. Porque como nosotros vamos a dar la espalda a Daniel de esa manera. Daniel llevaba tiempo en el programa en aquel momento. Entonces, ahí entra el Chapoño, el Terbisoño y el San Inasteo, dijeron, bueno, si se han de llevar a alguien, pues llevan a Paola. Ahí sí, a la más bonita. Agarraron a la más bonita, a la más lista, dijeron... Bueno, esto de la más bonita, ahí sí te lo quedo de neta. Oye, pero no, o sea, pausa, porque el hecho de todo... O sea, yo no creo que muy inocente sea nuestra Paola. O sea, ahí más bien a ambas, y dijo, pues aquí hay dos platos rotos, mínimo que una sea que pague un plato. Porque yo ahí también, el que me le hayan metido las manos al fuego para salvar a la Ivette, no exime ahora sí que de sus pecados a la misma Paola. O sea, yo, ¿no? Personal, creo. Pues, mira, hasta ahorita no se puede demostrar la culpabilidad de Paola. Lo que sí es que la misma Paola Durante ha comentado en diferentes ocasiones que lo que a ella, principalmente, le pensó en su momento, mucho más que otra cosa, fue que las compañeras de decanes no la defendieron. O sea, ya sea que no fueron a declarar, simplemente le echaron la culpa para zafarse a ellas, y entre estas habría estado Ivette, ¿no? Entonces, pues, dice Paola que ya no las juzga, que ella incluso habría hecho lo mismo, porque lo que menos hubiera querido eran problemas. Sin embargo, pues, ella ya estaba bien culpada en ese caso, pero, ¿cómo ves? Ahí Ivette, bueno, pues, salvó el pellejo, dijo, Trisoño, ayúdame, lo traigo, y con la chapó y con sendas pliego. Y en cierto modo, amigo, tiene algo de lógica, porque, porque si por algo no sabíamos de ella, no la habíamos escuchado hablar, también es por una razón, o sea, no creo que sea que hay porque la otra no quería la vida pública y que bla, bla, bla. No, yo creo que más bien es como, ¿sabes qué hermosa? Aléjate de los reflectores, aléjate de todo, tú ves y te escondes y te ves muy bonita en la casa, donde nadie te ubique. Muy curioso, ¿no? Muy curioso todo eso, porque el testigo que dijo que él había escuchado acerca de una güera, pues, finalmente, desde la cárcel fue el que dijo este testimonio, ¿no? De que había una güera involucrada, y, pues, quién sabe, a final de cuentas, en que habrá terminado realmente la participación de Ivette, en este caso de Paco Stanley. Pero ahorita que estamos hablando de Visón, amigo, por ahí salió y empezó a circular un video de Daniel Visón y llegando como una celebración, ¿no? Muy bien acompañado. Ahí andaba. ¿Sabes qué? No era una celebración, sino una obra de teatro. No, a una obra de teatro, y la obra de teatro es la de Mean Girls, que anda, este, como de chicas pesadas, ya ves que sacaron la película, pues, ya también se trajeron la obra, y, pues, bueno, como viene muy preparada la obra, Visón dijo, yo no me la puedo perder, y más porque es una obra que va enfocada como a la comunidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, de ahí agarra, se nos va la obra, pero no compró un boletito. Traía dos boletitos, iba muy bien acompañado, y como siempre, como siempre, amigo, nadie le pide la INE a todos sus acompañantes. Yo supe que había negado que nada es que ver, ¿no? Como siempre, un amigo, el primo de un amigo. Amigo, no acepta ni que es gay. O sea, ni siquiera acepta que le gusta aquello y el otro, y quieres que acepte que andaba ahí en a... No, amigo, o sea... Pero mira, ya ahorita como ya se siente bien, ya se ve mejor, ya le está dando buena la hilacha como suele suceder, y así no es el asunto, así no se va él a mejorar, así no va a lograr nada. No, amigo, claro que va a lograr algo. Lo que va a lograr es irse con San Pedro, porque si sigue con esa misma, créeme que otra segunda oportunidad no va a tener... Es más, no tiene otra madre que dé la vida por él. O sea, así de fácil. O sea, y la señora se me ha de estar retorciendo, porque ha de haber dicho, ay, sí, yo ando dando la vida por mi hijo para que este se vuelva a destrompar por ahí y darle cariñitos y todo en media obra a Dios, ¿habrá Dios quién? O sea... No, yo no creo que se haya destrompado, más bien se entrampó. Bueno. Se entrampó, porque la trompa sabemos que le gusta, ¿no? Pero vamos a ver el video para que juzguen ustedes mismos. Ok, oye, se ve muy bien acompañado. Sí, sí, sí. Ok. No, el noviazgo... No, no, no. Todavía no la debilidad diciendo. Ok, ¿a qué se dedica? A mí me voy para que... Para que nos conozcamos. Sí. Charly, ¿a qué te dedicaste? Me dedico a los experimentos. Ok, ¿cuál es tu monstruo? El Charly Monibur. Pues ahí está, amigo. La verdad es que yo no sé qué le tira. Si quiere partir de este mundo, pues que lo haga. Nada más que luego no se queje que su hijita quede desamparada, ¿no? Pues amigo, ¿qué te digo? En una de esas que tenga cuidado, porque si me lo cachan andando con un sinine, se lo van a llevar preso. Pero, amigo, hablando de llevarse preso a la gente, ¿adivina quién crees? No creo. O sea, la verdad, yo no creo, no tengo tanta suerte. Yo no creo tener tanta suerte de ver eso, de disfrutar eso. Pero, mínimo, si está sintiendo pasos en la azotea de que me la vayan a regañar, me la vayan a sancionar, pero están diciendo que podría ir a dar a la cárcel, nada más y nada menos que Laura Zapata. Ay, sí, es quien, ya ves, supuestamente le gusta mucho la política, es extrema derecha, se cree, bueno, que es tocado por Dios y le andan invitando últimamente a estas escenas, ¿no?, de lujo que graban entre empresarios que odian al actual gobierno y se ponen ahí a decir caras, las opiniones que se les ocurren, que si hubo fraude y que si hubo el otro y que si somos unos ignorantes los que votamos por Morena y, bueno, ya te la sabes como les encanta. Y entre la conversación, bueno, pues Laura Zapata se prendió, se prendió y empezó a aventar insultos para uno, para otro, obviamente a los de Morena, ¿no? Y que aquí eres un tarugo, este otro candidato, es un menso que no sabe y, pues, se quedó con ganas, se quedó con ganas de resolver el asunto y ya en su cabecita cree que hubo fraude y se grabó, se grabó cantando el himno nacional, una estrofa que poco habíamos escuchado, muy poco conocida, porque el himno nacional tú sabes que está reducido, para que no dure tanto, en realidad el himno es muy largo, pero solamente está reducido a lo que siempre se canta, ¿no?, pero no era ahí tres horas cantando un himno. Bueno, y en realidad los dos recortaron dos párrafos, como dato curioso, como dato curioso, recortaron dos párrafos porque se supone que incitaba a hablar mal de uno de los héroes que tenemos en México y que en realidad, pues, no concordaba con todo lo demás. Entonces, pero te estoy hablando de hace añáñales que lo recortaron, o sea, que lo recortaron ahí. O sea, no es el himno nacional que a todos nos enseñaron en la escuela, no es el himno nacional que todo el mundo cantamos, no es el que cantan ustedes cuando van ahí al partido, no es nada, nada, nada de eso, es otro. Pero bueno, se supone que, y está esto en la Constitución, que uno no puede modificar el himno, no puede modificar la bandera, no puede hacer nada porque eso representa un delito, o sea, eso lo tenemos bien claro y bien consciente. Tanto que han multado a muchos artistas, a muchas empresas y todo, que han modificado los colores de la bandera de México con mil cosas, ¿no? Y los han sancionado horrible. Porque se han equivocado al momento de cantar, sobre todo a las pilares de Vox, ¿no? Que dicen que hay una maldición, que todos se equivocan y así. Entonces, ella agarra, empieza... Y que retiembre sus centros, mi reina, y sabrá Dios que tanto se equivocan. Para alentar, para alentar que los mexicanos salgamos a las calles a levantarlos en contra del gobierno y, pues, quitarlos, ¿no? Eso es prácticamente lo que la señora está llamando. No sé si va a salir con un rodillo, con un, no sé, con algún tenedor, con algún cuchillo de cocina, pero la verdad es que quién le va a hacer caso. O sea, la otra que está incitando es a las agresiones y eso tampoco se puede aplaudir. Amigo, estamos hablando de la misma persona que se le hizo real lo de una comedia, o sea, de una parodia. Hay una, pues, hay una comediante que se llama Gaby Navarro, no sé si ustedes lo han visto, si tú lo has visto, que trae la parodia de una candidata que se llama Blanca Bergel, su personaje, y que vota por Blanca y que vota por Blanca y muchos personajes, entre ellos Jaime Camil, agarró y sacaron un video diciendo quiero que voten por Blanca y que esta vez las elecciones, obviamente parodia, pues, es un chiste, pues, o sea, no existe, o sea, dice Distrito X, ¿cuál Distrito X? O sea, por favor. Y la bruta de la zapata no se puso a pelearse en redes sociales y a decirles vendidos y que sabe qué tanto y le explicó, una doctora le explicó, le dijo Zapata, eso no es real, eso es una comedia, es una parodia y sale la otra y dice, gracias doctora, a mí me ofrecieron cinco millones los del Partido Verde para que yo votara por ellos y que sabe qué, o sea, imagínate nada más, o sea, estamos hablando de esa misma persona, pues, qué más, o sea, qué más pueden cintar, amigos, o sea, y a mí que los del PRI me ofrecieron quinientos pesos, no. O sea, imagínate, no, o sea, quién en su sano juicio, o sea, quién en su sano juicio le va a ofrecer cinco millones a Laura Zapata para que invite a votar un partido, por el amor de Dios santo, o sea, de verdad, ni dos pesos, o sea, ni dos pesos le doy a Zapata. pero miren, amigos, vamos a alertar al público para que se ponga, pues, alerta, ¿no?, para que se ponga con mucho cuidado y no, pues, sean ustedes objeto de alguna dolencia cuando escuchen ahorita el himno siendo entonado, o una parte de este himno entonado por Laura Zapata. Si no defendemos hoy nuestra joven democracia, nuestros hijos y sus hijos vivirán en la desgracia. Antes patria que inerme tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, mexicanos, al grito de guerra. Pues, ¿cómo ves, amigo, eh?, ¿qué tal la Laura Zapata? No, pues, lo que sí es que canta mejor que yo en la regadera, parecía la gata bajo la lluvia, pero, bueno, pues, ya no me le faltó la lluvia porque lo otro sí es. Ay, amigo, pues, mira, ¿qué podemos decir? Qué bonita estás, qué bonita estás, Laura Zapata, y ya, para no terminar rebajándonos ni de nada, porque para insultos, amigo, para insultos, los que se estaban aventando la cerca, ya viste que se traen ahí agarrándose del chongo la cerrada y la cerca y que tú y que me aquello y lo otro y me lo bajaste y me lo pedaleaste. pero yo tengo una duda ¿por qué Serrat aparece en todos los chismes de infidelidades? Que hay alguna escándula de infidelidad, Serrat está involucrado, ya le pasó a Pontio de Ligres, ahora también a Jorge Loza, este, pues, esta cerca le estuvo como que echando una carta, le echó una carta de parte de Serrat, que por cierto la escribió con su primer nombre, no con el nombre de Serrat, entonces ahí es donde dice, oye, esta carta no es de amigos, ya te imaginarás tú lo que no, y todavía como la firmó, o sea, porque todavía agarró, porque al parecer como que le mandó algo, le han de haber mandado unas flores o yo que se le ha de haber mandado, chocolates, alguna cosa, hay una tanguita de chocolate le ha de haber mandado, sí, y le puso una tarjetita y en la tarjetita pues le puso frases así que bonitos y que bla 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 y que primaveras y que bla 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 y la firmó como tuya, tú ya, o sea, yo soy tuya y yo así de, órale, o sea, y es lo mismo que dice la la cerca, que una amiga no firma así las cosas y es que resulta ser que a grandes rasgos que pasa, se supone que pues bueno, la Serrat le andaba tirando ahí los calzoncitos que tuvieron sus que veres cuando todavía estaba ahí con la cerca, se los tiró en todos los sentidos, no, o sea, los tiró en la sala, los tiró en el cuarto, los tiró en todos lados, o sea, ella los, de los de azúcar, de los de azúcar, de todos, amigo, hasta los lavados sucios, ahí todos los autografiados, de seguro también ahí los encontraron, pero bueno, pues resulta ser que la cerca le encuentra unos mensajitos, le encuentra unos mensajitos, le encuentra detalles y es ahí donde se enchila, le hace frente y bueno, le dijo que era una, una, pues, una zorrita, una perrita, un animalito, pues, así de... pero es que precisamente esa respuesta es la que todavía me la hace ver más culpable, porque todavía la cerca le pone por mensaje cuando descubrió los mensajes, es que esto no lo puedo creer de ti, que sabe qué, y la otra le contesta, mi intención no era lastimarte, o sea, una persona que de verdad no, o sea, no lo hubiera hecho, no sé de qué me estás hablando, a ver bebé, ¿qué pasa? o no sé a qué te refieres, ¿no? O es más, o sea, mínimo finges demencia, pero no sé si está bien bruto, ok, lo primero que le haces es que yo no quería lastimarte, pero con permiso, y ahí va otra vez, o sea, sí, definitivamente, y Corregerlo, o sea, publica, ya está, ahorita está de moda cuando no quieres aceptar tu responsabilidad, pones una frase de esas motivadoras, como que vinda al horizonte, de Andrea Legarreta no vas a estar hablando, amigo, incluso, digamos que, un mensaje donde dice que no va a hablar mal de ninguna de las dos, pero prácticamente sí confirma que ya se dejó de perca, y bueno, yo no sé qué es lo que, lo que ahora está pasando, porque, pues, encerrarte, digo, se la pasa metiéndose en relaciones, no se podrá conseguir a uno que esté soltero, amigo. amigo, es que lo prohibido es más divertido, dicen por ahí, y entonces, ya cuando está bien divertida y le encanta la zonaja, pues ya nomás la bate, uy, 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 entonces, pues, ajá, amigo. La bate bien sabroso. No, me queda claro, pues, para que todos terminen dejando a la pareja, pues, también la otra debe hacer maravillas, amigo, con la zonaja. Así es, pues, bueno, vamos a ver cuál será el próximo en caer en las garras de cerrar, pero entonces, llegamos al final del video, te quiero. Por lo pronto, ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinan al respecto de esta hermana de Daniel Bisoño? ¿Usted sabía que tenía hermanas? Oigan, mínimo, déjenme aquí el árbol genealógico de la gente, yo ni sabía de la existencia, fíjate. Y por supuesto, no se les olvide de dejarse un poquito arriba, compartir este video y suscribirse a Fernando Leandro, yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.